Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a este conversatorio que hemos traído de parte de Books Fan Panamá y Grupo de Lectores en el marco de la Feria Internacional del Libro que se ha dado este año de manera virtual, un conversatorio del cual hemos titulado Introducción a la Poesía. Este conversatorio tiene como objetivo primordial hablar sobre la poesía, hablar sobre cómo actualmente los jóvenes estamos creando esta poesía, sobre todo qué rumbo ha tomado en la actualidad, si se puede decir, qué forma, y por supuesto también dar consejos, dar tips para empezar a escribir poesía, y bueno, si ustedes ya están escribiendo poesía, pues que puedan escribir o aumentar esta calidad literaria en sus creaciones. Mi nombre es Víctor Corea, yo soy miembro de Books Fan Panamá desde hace varios años, aparte de ser miembro administrador, yo escribo poesía desde hace como unos tres años, desde cuando tenía unos 16, 17 años. Actualmente no soy un escritor publicado, pero estoy encaminado a eso. De igual manera, en este conversatorio nos acompaña Ángel. Ángel. Hola, buenas. Aquí Ángelito. Yo también voy a estar presentando hoy con Víctor el conversatorio sobre poesía, así que estamos muy emocionados con esto, espero que se sientan muy bienvenidos. Ahorita estoy intentando poner el PowerPoint, así que no se preocupen, ya viene eso. Sí, claro. De igual manera, ya que están iniciando en este conversatorio, tenemos que decirles que vamos a tener una sorpresa al final de este live. Vamos a estar regalando un libro, un poemario de poesía, por lo tanto los invito a que se queden en todo este conversatorio para saber cómo se puede ganar este libro. Ángel, ¿ya puedes proyectar para iniciar? Ya voy. Ok. Avisados entonces. Bueno, Víctor, creo que voy a tener que empezar a hacer fantasma y que deje estallar mi rostro a ver si funciona lo del PowerPoint. ¿Disculpa? Creo que ya tendré que desaparecer y dejarte que aparezca solamente tu rostro y bueno, mi voz de fondo así, tipo... Ok, está bien, dale. Todo para iniciar. Sí. Buena, muchas gracias a mí. Gracias. Bueno, mientras tanto, Ángel nos coloca, comparte pantalla para la presentación que nosotros les tenemos para el día de hoy. Tenemos que decirla de igual manera que en Books Fan Panamá estamos realizando en el marco de toda esta feria del libro diferentes actividades, juegos, dinámicas, para que ustedes se puedan ganar algunos premios y por supuesto puedan compartir con nosotros y sobre todo aprender a cultivar este excelente hábito que es el hábito de la lectura. Así que vamos a esperar a Ángel que nos proyecte la diapositiva que preparamos para ustedes el día de hoy que estoy seguro les va a gustar bastante. Va a ser muy productiva para ustedes. Gracias. Bueno, ya me salió la opción de poder compartir pantalla de aquí, así que voy a poder hacer eso. Bueno, esperamos muchísimo la demora, Víctor. No te preocupes, es el oficio. Bueno, esperemos que este proyecto se pueda ver. Lo que es 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 lo que ¿Qué tal Ángel Yab? Estoy en eso No sé si puedes Si quieres empezar a hablar Sobre eso mientras Busco el PowerPoint porque bueno El show must go on Así que Bueno, recapitulando, como decía anteriormente El objetivo de este conversatorio Es que nosotros podamos hablar un poco de poesía Podamos hablar actualmente de cómo la juventud Está creando poesía Cómo está mirando la poesía Y sobre todo vamos a tratar de Estimularlos ustedes para que puedan Cultivar este hábito de creación literaria Específicamente de poesía Y vamos a dar algunos tips Vamos a dar algunos consejos Por si ustedes quieren empezar a escribir poesía Y sobre todo si ya escriben poesía A conversar acerca de esto Para por supuesto mejorar Sus técnicas Y bueno, consejitos por ahí Pues sí, bueno Lo que teníamos que decir al principio Era hablar sobre un poco Qué es poesía Y más o menos Qué es lo que quiere emular este Qué quiere evocar Este tipo de literatura Así que bueno Por mi parte Yo quería decir Qué tal con la presentación Ya Vamos 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 Gracias. Ángel, ¿no puedes abrir el PPT y compartir? O sea, la flecha abajo, ¿qué dice compartir? ¿Me comentas, por favor? Ángel. Sí, es que estoy intentando compartir pantalla, pero es que no me sale la opción. O sea, me sale la opción para, así como hicimos en la práctica, so I'm trying to do it another way. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hablar un poco acerca de mi experiencia yo escribiendo poesía. Como dije anteriormente, yo empecé a escribir poesía desde los 16, 17 años. Lo hice principalmente por el hecho de que, de alguna manera, nosotros como seres humanos, a veces nos ahumamos un poco con los sentimientos que tenemos. Y, de alguna manera, yo en la literatura trataba de encontrar como, de alguna manera, ese escape o ese medio como difusor en donde yo pudiera plasmar esas cosas que estaba sintiendo. Al principio, al principio empecé de una manera como muy tosca, como muy, eran como aproximaciones a la poesía, en realidad. Y, de hecho, comencé a publicarlas en línea, en un portal web que se llama Wattpad. Bueno, sin embargo, sí se puede decir que me alejé un poco de la poesía como tal. De hecho, volví hace como unos años a escribir nuevamente y he escrito sin parar. De hecho, ya lo he agarrado como disciplina. Actualmente no he tenido la oportunidad de ser publicado, sin embargo, estamos encaminados a eso. Bueno, ya está la presentación. Yo pienso que ya podemos comenzar, sin más ni menos. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen, Ángel? Ángel? Ah, sí. Iba a decir que lo siento mucho por la demora tan grande. No sé por qué tardó demasiado en ponerse, pero aquí lo tengo. Así que, bueno. Espero que disfruten del conversatorio. Vamos a comenzar, sin más ni menos. Bueno, pasa la diapositiva. Bueno, primeramente, ¿qué es poesía? Al formularle esta pregunta al poeta Daniel García Jiménez, nicaragüense, él nos responde en su poesía, sin puntos ni comas, lo siguiente. Sin puntos ni comas, surge, salta, corre, malabarea, crece sin signos de interrogación y admiración, porque ella misma es pregunta y certera respuesta, grito de júbilo, crítica mordaz. Es carcajada sonora que rompe tímpanos, aguas, lágrimas, aguas torrenciales que inunda, moja, remoja, ahoga. Es llanto que esborda la garganta. Bueno, pues, la poesía evoca, intenta evocar este sentimiento tan grande de, bueno, estos sentimientos no, estos sentimientos tan grandes que todos tenemos dentro, ¿no? Es como una gran explosión cuando tú escribes o lees algo con lo que te llegas a identificar. Entonces, voy a leerles un pequeño extracto de algo que encontramos sobre poesía. Si me esperan un segundito, que como tengo el celular así, no puedo hacer mucho sin quitar el PowerPoint. La poesía, considerada como el género universal de la literatura, es la máxima expresión de belleza que puede salir o nacer de la realidad, o ya sea, del surrealismo. O sea, todas estas metáforas y estas cosas que utilizamos para intentar narrar de manera un poquito más creativa y un poquito más fantasiosa nuestras situaciones cotidianas. Y, bueno, todo esto, es como si queramos un mundo mucho más bonito a partir del que tenemos, aunque sea, ya sea, pues, más triste o, pues, más amor. Así que no es necesario entenderla para prestarla. La prosa, mediante el verso, por supuesto, dentro de su mensaje. Pasa a la siguiente diapositiva. Y es por ese contenido netamente emocional que evoca la poesía al ser leída, es que los escritores, los poetas, no únicamente necesitamos escribir, necesitamos ser leídos. Si puedes, por favor, reproducir el pequeño video que tenemos. Sí, P. Bueno, no está jugando. Bueno, al parecer no me deja poner el video. Bueno, ya aquí no se puede poner el video, le vamos a explicar un poco lo que queríamos tratarles. Los diálogos. Este pequeño extracto es de una película que se llama The Wife, la buena esposa en español. Y principalmente en el video están hablando y discutiendo dos personajes en el cual una le dice a la otra que los escritores necesitan ser leídos. Sin embargo, la otra le rebate y le dice que los escritores no únicamente necesitan escribir, sino ser leídos. Y eso es totalmente cierto, principalmente porque yo creo que existe como esta falsa idea de que los escritores únicamente necesitan evocar y escribir en pluma y en papel y lápiz lo que sale de sus almas. Pero nos olvidamos de ese paso B en el cual los escritores necesitan ser leídos porque la poesía como tal es una sustancia viva que como ropa necesita ser usada, desusada y, por supuesto, cautivar a la audiencia. Porque dentro de ese mensaje poderosísimo que tiene la poesía es de cautivar, de causar todo tipo de emociones a la persona que está leyendo. ¿Siguiente? Bueno, sí, las redes sociales que últimamente se han estado utilizando de manera muy, muy, muy exponencial para todos los poetas jóvenes que están por ahí, que están buscando una manera de expresarse y decirle al mundo cómo se sienten de esta manera tan bonita que es la poesía. Y entonces es una manera, la verdad, muy interesante de escribir poesía porque es como, también, como poeta tienes la oportunidad de interactuar directamente con las personas que te leen. Entonces es una experiencia muy bonita desde mi punto de vista y como, y ya teniendo algo de experiencia publicando en las redes sociales. Claro. ¿Quieres agregar algo, Víctor? Sí, claro. Yo pienso que actualmente, como dije, el hecho de que nosotros jóvenes estamos usando mucho lo que es las redes sociales para describir y documentar de alguna manera nuestro día a día, la poesía no se escapa de esto. De hecho, nosotros estamos llevando la poesía, no solamente los jóvenes, pero en este caso sí los jóvenes están llevando la poesía a las redes sociales. Y es por eso que estamos encontrando varios de estos movimientos, cuentas en donde las personas se atreven no únicamente a escribir, sino a publicar sus sentimientos y, por supuesto, a cautivar a una audiencia. ¿Puedes seguir a la siguiente? Pues, sí. ¿Quieres empezar hablando de Facebook? Sí, actualmente en las redes sociales frecuentemente usadas por los poetas encontramos que Facebook, Twitter, Instagram y blog. En mi experiencia personal, Facebook lo he usado, aparte de para compartir únicamente memes, lo utilizo porque en los grupos de WhatsApp uno tiene esta dinámica de poderse unirse a círculos de lectura, círculos de poetas. Entonces, como la configuración de estos grupos de Facebook, a uno le permite publicar su poema, publicar una imagen y, por supuesto, en los comentarios, abrir el debate, poner alguna reseña y, por supuesto, también compartirlo. Por lo que yo creo que Facebook, como una de las primeras redes sociales en explotar, si se puede decir, ha ayudado mucho en el mensaje difusor, que es la poesía, y también a la creación de la misma. Pues yo, en Facebook no tengo ni siquiera tanta experiencia, dejé de usarla hace años. Sí, que en Facebook no tengo tanta experiencia porque dejé de usarla hace años, pero a la hora de compartir mi poesía, lo he hecho siempre, desde que empecé lo hago desde Instagram, que es una red social con la que siempre he estado un poquito más metido. Entonces, es bastante, desde mi punto de vista, se me hace muy interesante porque como Instagram es una red social para imágenes, entonces me da hasta como este espacio para, aparte de mis poemas, también como que agregar algo de material visual para que sea un poquito más bello a la vista, tanto mía como de las personas que llegan a leerme. Entonces, es bastante interesante cómo Instagram ha ayudado bastante a la comunidad de los poetas con diferentes hashtags y diferentes cuentas que se encargan de, bueno, encuentran algún poema suelto por ahí en Instagram y llegan a subirlos a sus propias cuentas, que son un poco más grandes, y así ayudan un poquito más a difundir lo que es a los poetas pequeños. Sí, claro. Bueno, respondiendo a una pequeña preguntita que nos están haciendo aquí en Preguntas y Respuestas. Sí, las personas, nosotros, principalmente en las redes sociales, así como compartimos y documentamos lo que estamos sintiendo, sí se puede compartir todo tipo de sentimientos, por supuesto, pueden tomar la forma de poesía, que comúnmente pues encontramos en las redes sociales. No sé si quieres seguir con las demás diapositivas. Sí, claro. Bueno, vas a darle, Nikita. Bueno, encontramos ejemplos de poetas publicados en Instagram, sí, solo para mencionar algunos. Tenemos a Nikita Gill, ella es una poeta de Instagram, ha escrito alrededor de seis volúmenes de poesía, tiene mucha participación en lo que son las redes sociales. Entonces, de igual manera, yo creo que lo importante aquí es que ella, al ser poeta, se involucra mucho con su público, que yo creo que es lo principal de uno al transmitir su poesía o mudar su poesía a las redes sociales. Ella se conoce como una de las exitosas instapoets, así es que se le denomina este poeta de Instagram. Paso a la siguiente. Bueno, la siguiente es una bastante reconocida, es ni más ni menos que Rupi Kaur. Bueno, Rupi Kaur, como podrán leer, es una poeta, ilustradora y actriz canadiense que saltó a la fama hace unos cuantos años cuando sacó su libro, que ya es bastante reconocido entre la comunidad de la poesía, que se llama Milk and Honey. Y bueno, después de lo que le siguió, que es The Sun and Its Flowers, son libros con poemas cortos, muy concisos, muy precisos, y la verdad es que son muy bonitos, y algunos sí te llegan bastante adentro, sí te tocan la fibra. Sí, exactamente. Bueno, y bueno, para que sepan que al final de este conversatorio vamos a tener una sorpresa bastante grande respecto a Rupi Kaur, que tiene que ver con ella, así que por favor, se quedan hasta el final. Sí, exacto, tiene que ver con un premio, así que los invitamos a que se queden al final de este conversatorio. Bueno, siguiente diapositiva, Angelito. De igual manera, yo me tomé la tarea de investigar rápidamente algunos proyectos de poesía en Instagram que ustedes deberían estar viendo actualmente. Encontramos dos. El primero se llama Gente leyendo poesía, en verdad, este es un proyecto panameño, un proyecto bastante interesante porque este tipo de iniciativas así yo no las había visto en Panamá. Este tipo de cuenta se dedica principalmente a recibir videos de personas leyendo o recitando poesía y los sube a esta cuenta de Instagram. A mí me parece en realidad muy fascinante porque yo no sabía que la gente, por lo menos en Panamá, leía tanta poesía. Y si se dan cuenta, el post, la cantidad de posts que tiene, o videos que tiene esta cuenta, en verdad, es bastante grande. Por lo tanto, les animo a que se acerquen un poco a Instagram, visiten el perfil de gente leyendo poesía y puedan ver, pues, lo que están haciendo. El segundo proyecto que a mí me gusta bastante, soy un poco fan de este, se llama Círculo de Poesía. Es una revista de poesía internacional en la cual publica diferentes autores. De hecho, ellos publican, creo que por día, la foto del autor, un extracto de su poesía, de igual manera se invita a la persona que pueda accesar a su web a fin de que puedan encontrar más detalles, puedan encontrar más proyectos y eventos que ellos están organizando. En verdad, se los recomiendo bastantísimo. Se los recomiendo por dos, Víctor, me habló de ellos, y la verdad es que está bastante bueno en las cuentas de Instagram. Sí, claro. Bueno, ahora bien, vamos a empezar a hablar un poquito de cómo se empieza a escribir poesía. Bueno, vamos a hablar más que nada, Víctor, desde nuestra experiencia, nuestra corta experiencia como poetas. Y bueno, o sea, creo que para cada uno la experiencia es distinta, o sea, cada uno empieza a escribir de manera distinta. Estoy segura de que Víctor y yo no empezamos a escribir igual. Imagino que muchos de ustedes allá tampoco, cuando han empezado a escribir o cuando tengan pensado a escribir, no van a hacerlo de la misma manera que nosotros. Pero creo que algo muy importante a la hora de empezar a escribir poesía es también leerla. Porque, bueno, así se, uno entiende mejor cómo es todo este mundo de los sentimientos tan a flor de piel. Entonces, leerla es algo importante. El primer consejo que nosotros podemos darles para empezar a escribir poesía es principalmente de que no hay una manera específica para cómo empezar a escribir poesía. Uno no se sienta en una silla, en una mesa, y automáticamente dice, este es mi primer día en que voy a escribir poesía. Uno, a lo largo de los días, a lo largo de los meses, de los años, va evolucionando y uno va plasmando sus pensamientos, sus sentimientos, únicamente para empezar. Lo que sí debemos decirles es que uno, a través de la práctica y de la creatividad, uno se va definiendo y plasmando y, por supuesto, viendo cómo uno quiere transmitir un mensaje, un sentimiento, y, por supuesto, a través de la poesía. Siguiente. Bueno, sí, también queríamos darle unos pequeños pretips antes de empezar con lo grande, con los tips, los consejos, tal cual. Y, bueno, uno de estos pretips ya se los compartí anteriormente, que es el de leer bastante poesía. Y que, o sea, si tienen algo como un cuaderno o su blog de notas en su celular, o como ese editor que un contacto viejo en WhatsApp que no utilicen, con el que ya no escriban, es una buena manera de, si tienen alguna idea, justo en el momento, empiezan y se pueden escribir. Y para, o sea, para así dejar salir todo eso, porque a veces te llegan las ideas de la nada y necesitas escribirla porque si no se te puede olvidar. Y, bueno, a nadie le gusta eso. Es bastante frustrante. Sí, claro. Es importante, y yo por lo menos lo recomiendo, de que seamos un poco ordenados, por ejemplo, y podamos encontrar un lugar específico donde podamos plasmar nuestras poesías. Por lo menos, agarrar una libreta, un blog de notas, del teléfono, del celular, un contacto viejo de WhatsApp, el cual tú puedes enviar los mensajes y no te responda de vuelta. Aunque esto no es una regla fija, por supuesto. Yo como poeta, donde se me ocurre el atacazo artístico, por así decirlo, agarro un lápiz, un papel y voy escribiendo y así. Pero es muy importante el orden. De igual manera, lo que decía Ángel con respecto a leer poesía es totalmente importante. Uno no puede empezar a ser un Neruda, un Benedetti o un Beli de la noche a la mañana. Uno se debe sentar a escribir poesía. Y esto es muy importante principalmente porque uno, dentro de esa lectura de poesía, va encontrando referencias, autores, estilos, para definirse a uno mismo. Eso es un viaje a nivel personal. Yo, por lo menos, puedo decir que mi poesía es una amalgama de muchas referencias, de muchos autores, de muchos estilos. Es muy ecléctica porque mi poesía va encontrando, de alguna manera, cualquier camino es importante, pues útil para, de alguna manera, preservar ese mensaje o ese sentimiento que estoy teniendo. Por lo tanto, esto es un viaje a nivel personal y, por supuesto, individual. ¿Siguiente? Bueno, Víctor y yo les traemos unos cuantos poetas que nos gustan mucho y con los que hemos aprendido bastante en este proceso de escribir. Y aquí les van algunos. Sí. Vamos a enunciarlos rápidamente a fin de que no nos coma el tiempo. El primer autor, el cual yo les recomiendo muchísimo porque era panameño, desgraciadamente ella falleció, se llama Todías Díaz Blytri. Él, por supuesto, era panameño, ganó la condecoración Ricardo Miró cuatro veces en esta misma rama de poesía. A mí me gusta mucho su poesía porque es simple, es vigorosa y trata el tema, por ejemplo, del amor, trata de una manera muy vigorosa, pero a la vez también muy simple y es muy inspiradora, por supuesto. A otra poeta, ella es inglesa, ella es Florence Welch. A mí me gusta bastante, principalmente porque ella es cantante, ella hace música, pero dentro de su música ella también hace poesía. Y la manera en cómo ella... Pues sí, como me imagino que iba a decir Víctor, su música es bastante poética. En cómo ella describe estos sentimientos, se puede decir del amor, las relaciones amorosas que ella ha tenido, su fama. En verdad es muy interesante de leer, yo pienso que ustedes podrían darle una ojeada. Sí, su música también es buenísima, así que capaz también les gusta. Y las letras son magníficas, Florence hace un trabajo excelente a la hora de evocar sentimientos con sus canciones. Y bueno, para hablar de Fernando Valverde, es uno de mis poetas clásicos favoritos, y lo cual es gracioso porque Fernando es de los pocos poetas clásicos que me gustan, que siguen con vida. Fernando Valverde es literalmente un poeta que es considerado el poeta más relevante de la lengua española desde 1970. Y bueno, él tiene esta manera tan subjetiva, creo que todos los poemas son subjetivos, pero él habla de una manera tan ambigua que creo que cualquier persona puede simplemente meterse dentro de su poesía y sentirse protagonista. Él lo hace de una manera tan como a gran escala, habla de tantas cosas como ciudades, ríos, y suena tan personal pero tan despojado de sí mismo al mismo tiempo que es simplemente mágico. Sí, claro. De hecho, yo tengo como tarea leerlo pronto, así que... Otra poeta que me encanta a mí demasiado, y quiero hacer como un poquito de énfasis en ella, es Patty Smith. Patty Smith también es cantante, pero ella es poeta. De hecho, hoy haya publicado varios libros. Un libro de ella, el cual le estoy leyendo, no me acuerdo muy bien del título, pero es una compilación de los poemas que ella ha escrito alrededor de su vida. Lo que me gusta de Patty Smith y lo que quiero resaltar de ella es que ella con poco dice mucho, en el sentido de que la poesía de ella es muy corta, es muy concisa, pero la capacidad de ella que tiene para evocar y transmitir imágenes es impresionante. Y lo mejor de todo es que ella muchas veces lo hace dentro de su música, por lo cual es totalmente envolvente, inmersivo, y te, por supuesto, te cautiva y te hace imaginarte una narrativa entera a raíz de lo que ella está contando. Les animo, por supuesto, a escuchar su música y a leer lo que ella ha escrito. Bueno, otro poeta que también es músico, creo que aquí la mayoría de ellos eran músicos, es David Ruiz. David Ruiz es el cantante y compositor de la banda La Maravillosa Orquesta del Alcohol. Es un poeta que a mí me gusta muchísimo. Él es un poeta muy, muy joven y tiene esta capacidad tan grande de hablar de esta manera tan existencialista. En sus poemas, a diferencia de muchas poetas que me gustan, no escribe tanto de amor o de sentimientos como con otras personas, sino sobre sí mismo y sobre cómo no se siente como algo existente, sino que tiene esta inseguridad tan grande. Creo que todos las tenemos, estas crisis existenciales que nos dan de vez en cuando. No saber por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, qué hay que hacer con nuestra vida, por qué el mundo es como es. Y es una cosa muy, muy bonita de leer y muy dura también de vez en cuando. Sí, claro. Otra poeta que me encanta a mí, ya para terminar como de denunciarlos, es Yoconda Belli, ella es nicaragüense. Y me encanta, me encanta, porque ella, al igual que Tobía Díaz Plytri, tiene una prosa tan, si se puede decir, sencilla, pero a la vez vigorosa. Yo en lo personal he leído un poemario de ella que se llama Escándalo de Miel. El poemario es excelentísimo porque es de temática erótica y sensual y la manera en cómo ella se proyecta a través de su poesía es gozosa. En verdad te hace apreciarte como persona. De hecho, si leen, si enfocan los ojos y leen un poquito el extracto que yo puse, ella nos dice en este poemario, Rodéame de gozo, que no nací para estar triste, y la tristeza me queda floja, como ropa que no me pertenece. En verdad, al leer eso, es totalmente como emocionante. Te hace como querer identificarte con lo que ella está diciendo. En verdad, yo me identifico demasiado. Y bueno, esos serían los poetas que tenemos. También tengo de tarea de leer un poquito más de Yoconda. A ver. Bueno, estos son otros poetas que también nos gustan bastante a Víctor y a mí, pero que bueno, no vamos a tener tiempo de mencionarlos a todos. Son Chris Puello, E. Cummings, Silvia Plath, Federico García Lorca, Dana del Rey y Ernesto Cardenal. Sí. Y sobre este último vamos a reparar un poquito más de enfoque, principalmente porque ahora sí, los consejos que tenemos para ustedes, los hemos sacado de la fuente del mismo Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal era un poeta, precursor de la teoría de la liberación. Él lastimosamente pasó a mejor vida este año, el 1 de marzo, de hecho. Y de hecho, los consejos que vamos a darles a ustedes son consejos que él enunció un día en vida y que por supuesto compartimos. Así que vamos a proceder a leerlos y a explicarlos. Comienzo yo. Ah, claro. Los versos no necesariamente deben ser rimados. Tampoco es bueno el ritmo regular. Yo pienso que Ernesto Cardenal, al decirnos esto, nos está dando el permiso de poder escribir poesía en estilo libre. Yo pienso que, hablando de mi experiencia desde la escuela, nos han enseñado, nos ha inculcado un estilo muy estricto de poesía, que la poesía debe llamar métrica, debe ser en décima, que debe tener este tipo de estética, que debe ser sobre este tipo de temas. Así que yo pienso que Ernesto Cardenal nos invita, por supuesto, a hablar con nuestra propia voz y hacerlo a través del estilo libre de la poesía. ¿Cómo se debería? A ver, el segundo es que hay que preferir lo más concreto a lo más bajo. Por ejemplo, decir árbol es más bajo o abstracto que decir guayacán. La buena poesía se puede hacer con cosas bien concretas. Creo yo que Ernesto se refería a esto de agregar cosas muy, tanto personales como muy concretas, como que evocar una imagen mental a la hora de leer y escribir, mucho más hecha, por así decirlo. O sea, que no tengas miedo en intentar crear una historia con los poemas, ya sea mencionando lugares específicos o nombres específicos de alguna cosa. Sí, claro. Y por eso nos lleva al siguiente. Lo que yo intuyo de lo que nos quería decir Ernesto Cardenal es que principalmente nosotros, al ser muy concretos al escribir poesía, la poesía se hace muy personal. Y de hecho, leyendo cualquier poema, en verdad, resulta más rico, resulta más vigoroso leer poesía que de verdad tú sientes que le salió del alma al poeta y, por supuesto, también lo hace agradable a la vista del lector. Por ejemplo, no es lo mismo decir bajo ese árbol TBC ese día, no es lo mismo decir eso que decir bajo aquel guayacán de verano TBC ese día en que las protestas empezaron en Panamá. No es lo mismo. Por supuesto, le da un toque de individualidad y personalidad al poema y, por supuesto, lo hace agradable. Que invita a la persona que lo está leyendo a ser partícipe de este poema. Bueno, la tercera se conjuga perfectamente con lo que estoy diciendo y él nos dice, a la poesía le da mucha gracia la inclusión de nombres propios, nombres de ríos, de ciudades, de caseríos, sobre todo nombres de personas. Yo pienso que es realmente admirable cuando un poeta se reta a sí mismo y enuncia nombres de ríos, de caseríos, de ciudades y, sobre todo, nombres de poemas. Porque, como dije, lo hace muy personal, lo individualiza y, sobre todo, cautiva a su audiencia, cautiva a su lector. Por ejemplo, yo he leído varios poemas de autores que expresan literalmente el nombre de las personas que ellos aman o el nombre de las personas que le causan este tipo de sentimiento para las personas que quieren retratar dentro de los poemas. Es exquisito, en verdad, leerlo. Yo pienso que le da un toque muy personal y es admirable, por supuesto. Claro no vamos a estar mencionando nombres de personas que pueden leerlos porque, bueno, tampoco. A ver, el cuarto es La poesía más que a base de ideas debe ser a base de cosas que entran por los sentidos. Lo más importante de las imágenes son las visuales. La mayor parte de las cosas nos entran por la vista. Esto nos referimos un poco con estas licencias creativas que tenemos los poetas que podemos jugar un poco o bastante en realidad con todas estas reglas de la escritura que hay. O sea, ya sea mover los versos del lugar o jugar con ellos de una manera mucho más visible. O sea, ordenarlos de una manera que sea impactante a la vista. Y también, claro, si un libro o físico, ya sea en internet, si es que vas a publicar algo, también intentar meter imágenes que puedan evocar un sentimiento al igual que el poema en sí. Y por eso es que la poesía es algo muy sensorial. Lo puedes evocar sentimientos con ella por todos lados, ya sea narrándola en voz alta o simplemente leyéndola y que simplemente con la vista te evoca un sentimiento gigantesco. Es algo muy, muy admirable de ver. Son poetas a eso. Sí, claro. Bueno, el quinto consejo que nos dice Ernesto Cardenal es que hay que escribir cómo se habla. Y cuando te dice hay que escribir cómo se habla no se refiere estrictamente a hablar, a escribir como uno habla a veces equivocamente diciendo un montón de palabras sucias o hablando de una manera vulgar o vernacular, sino a hablar con la propia voz que uno tiene, la voz de un poeta. No hay que buscar otra voz porque nosotros como tal tenemos una misma. Entonces, yo pienso que el reto de toda persona es encontrar su propia voz y por supuesto plasmarla en su poesía. Así que él nos invita a hacer eso. Lo siguiente, si lo lees Ángel. Claro. El siguiente es evitar lo que se llaman lugares comunes o frases hechas o expresiones gastadas. Con esto nos referimos al típico la rosa era roja y ese tipo de cosas. Tipo muy Shakespeare, muy que ya se vio, que ya todo el mundo lo usa o que ya es un poema que ya has leído. Algo que ya se ha dicho tantas veces. Sí, claro. Entonces, es mejor evitar caer en esos lugares e intentar hallar algo que sea tan personal tuyo que tú digas, bueno, esto no lo va a decir más nadie. Sí, claro. Yo pienso que con lugares comunes se refiere Ernesto Cardenal al hecho de que debemos evitar a todas costas estas frases hechas o expresiones gastadas que se repiten hasta la saciedad y que son parte de nuestra cultura, exactamente. Yo pienso que cuando uno lee una poesía que contiene muchas expresiones o frases gastadas, se hace como muy engorrosa y de alguna manera como muy sosa la experiencia leyendo poesía, en verdad. Así que, bueno, para terminar, vamos a leer el último y pasamos ya a las conclusiones finales. Bueno, el último consejo es tratar de condensar lo más posible el lenguaje. Uno debe economizar las palabras como si fuera un telegrama. Con esto se refiere a que uno puede decir mucho con poquísimo. Creo que Víctor lo mencioné antes hablando sobre Patti Smith que ella es capaz de evocar muchísimos sentimientos con unas cuantas líneas, unos cuantos versos y eso es algo realmente muy bonito de ver cuando alguien, un poeta, escribe algo con solamente tres líneas y es capaz de hacerte llorar o hacerte reír o hacerte sentir feliz. Claro. De hecho, yo pienso que el reto principal de una persona llamarse poeta es principalmente el hecho de que tú puedas transmitir más con menos y de hecho, la poesía se trata de eso, encontrar las palabras adecuadas, la colocación exacta de versos para poder transmitir ese mensaje de la manera en como tú lo quieres o como lo estás sintiendo. De hecho, como dijo Ángel, Patti Smith es una poeta que yo admiro demasiado porque ella con poco puede decir mucho y es por el hecho de, como dije anteriormente, saber colocar las palabras, saber colocar los significados de las palabras y por supuesto, hacer de poco una historia. Así que, bueno, hasta aquí llegamos. Estos han sido todos los consejos y todo lo que le hemos traído para este conversatorio. También queríamos decir que se animen a crear poesía y no solamente poesía sino cualquier otro medio de creación literaria porque esto, en mi experiencia personal, puedo decir que ha sido muy importante. La poesía para mí ha sido un medio para sanar alguna de mis, se puede decir así, dolores, cosas que estoy sintiendo. Yo pienso que es como un medio ideal también la poesía porque no solamente te ayuda a ti como persona sino también a otras. Yo pienso que por medio de este sentir o este contenido como dije netamente emocional de la poesía, uno puede transmitir mucho y también animar a las personas y por supuesto, buscar a las personas que se encuentran en la misma situación y por supuesto, sanar todos juntos si se puede decir. Ángel, es muy cierto lo que dice Víctor. Bueno, también queríamos invitarlos a un grupo que tenemos Víctor y yo que se llama Poets Club Panamá en el que nosotros todos nos encargamos de poesía y cada vez que queremos compartir algo entre nosotros lo hacemos y es una comunidad bien bonita que esperamos que crezca bastante así que si alguno de ustedes está interesado puede buscarnos en Instagram que es Poets Club PMA y con mucho gusto nos enviamos al DM y nosotros podemos incluirlos al grupo. Exactamente, ahora vamos a hablar del premio que tenemos para hoy. Bueno, vamos a regalar una copia del poemario de Rupi Kaur Milk and Honey su traducción para el español es Otras Maneras de Usar la Boca vamos a hacerlo de la siguiente manera nosotros le vamos a dar un código el código es Poetas vamos a escribirlo en el chat para que ustedes puedan por supuesto exactamente vamos a compartirlo con todos los participantes con este código ustedes van a hacer lo siguiente van a ingresar al Instagram de un grupo de lectores de Panamá grupo de lectores PMA en el perfil van a encontrar un link en su biografía es un link tri accesan a él y van a encontrar una opción de concurso de la hora en este concurso de la hora ustedes cliquean tienen sus datos les va a pedir por supuesto el sistema y van a ingresar el código que es Poetas a su vez ustedes van a estar automáticamente ingresando en una tómbola para ganarse este poemario de Rupi Kaur que se llama Milk and Honey otras maneras de usar la boca espero de verdad que sea de su agrado yo en lo personal he leído varios poemas de ella y me han gustado demasiado creo que son un poco retadores y un poco como transgresores pienso que a ustedes también les van a gustar y por supuesto se puedan identificar con lo que ella está tratando de escribir así que sin más ni menos nos despedimos hasta aquí llegamos espero que haya sido de su agrado este conversatorio y yo en lo personal he disfrutado demasiado hablando de mi experiencia personal y por supuesto brindándoles estos consejos que estoy seguro que les va a servir demasiado como dije mi nombre es Víctor Torea y yo soy Angelito así que muchas gracias por haber venido